Esto es el Urban Party de este martes, espectacular, recuerda que vamos en vivo hasta las nueve. Oye, mamita a las nueve, Michael, ustedes ven que tengo una llante. Ah, tú hasta las nueve. Soy yo, en realidad. Sí, tú hasta las nueve, no hablaste mal. No, 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 dije la realidad. Señores, venimos aperturando nuevamente nuestro segmento en museo dedicado para esos nuevos talentos en el mundo urbano. Si estás interesado, escríbenos a nuestro WhatsApp 829-292-8501, porque iniciamos el segmento de la mejor manera, Michael, con las reglas básicas. Vamos a dar un aplauso porque esto se esperaba, Grecia. Sí, señores, así como acaba de decir Grecia Vidal, nosotros prometimos que íbamos a reaperturar esto en museo, dirigido sobre todo a talentos que quieren exponer su música y su carrera. Hoy tenemos en la cabina de EXA FM, en el Urban Party, un invitado muy importante para ti, nuevo talento, talento que tienes ya tiempo en la música. Esto es una clase, lo que vamos a dar aquí, atención. Busquen papel y si usted, usted que está escuchando, tiene un familiar, un amigo, no sé, que le gusta la música y quiere saber qué necesita. Aparte de los contactos de nuestro invitado, están estos tips que salen hoy. Nuestro invitado, manejador, es verdad, de artistas, Dama Solizardo, está con nosotros. Los bienvenidos, buenas tardes. Gracias, gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y estoy aquí para responder algunas de las inquietudes de los nuevos talentos para hoy. Así es. Empezamos, Michael, con la primera pregunta. ¿Qué es un booking? Booking. ¿Qué es un booking? Bueno, booking es una palabra en inglés. Acercate un poquito más a ti. Sí. Ajá, es una palabra en inglés. Es una palabra en inglés que hace referencia al... Realmente aquí en República Dominicana, ahí se escucha mejor. Aquí en República Dominicana, normalmente las funciones de un equipo de trabajo es que uno es utility. Ok. Cuando uno está empezando en un equipo de trabajo de un nuevo talento, uno es utility. Pero realmente el manager y el booking manager son dos personas, son dos funciones diferentes. Diferentes. Un booking manager es el intermediario entre, por ejemplo, entre contrataciones, entre discotecas y el artista. Ok. En este caso, el booking manager es el que se encarga de tomar el teléfono, cuadrar la fecha, cuadrar la cita y firmar los acuerdos entre el empleador y el artista. Ok. En este caso, mayormente la discoteca, drink, cualquier festival que surja. Eso es un booking manager. Correcto, Michael. Perfecto. ¿Y cuál es el trabajo entonces de un manager? Bueno, el trabajo del manager es un poquito más amplio. El manager tiene que ver con los negocios, con plataformas digitales. Tiene que saber de distribución, tiene que saber de publishing, tiene que saber de la documentación que se requiere para que una música salga con todo el debido proceso. Incluso, en este caso, quién es el dueño del master, la división de publishing, a qué canal se va a subir la canción. O sea, todo el engranaje que lleva a lanzar una canción. Aparte también de las estrategias de marketing, también tiene que ver con la imagen muchas veces. O sea, todo lo del artista, incluso hay gente que lo confunde, que dice, ah, no, un baby manager que incluso está para la comida, quieren llamar al manager. Pero es muy diferente. Es muy diferente. Aunque hay managers que lo hacen, ¿sabes? La conexión entre artista y manager llega a ser tanta que ya hasta tú te ocupas hasta de la ropa, la comida, la vivienda. Todo. Todo. Tú lo haces cuando tus artistas te llaman y te dicen, mira. Bueno, mira, yo actualmente el manejo lo tengo desde un punto de vista empresarial. Trabajo con varios artistas y realmente el tiempo no me lo permite. Yo estoy enfocado con los artistas que trabajo simplemente en la documentación, que es algo complicado, aunque es fácil, pero es complicado a la vez. Y es importante, sumamente importante. Es sumamente importante porque eso es lo que te hace recuperar el dinero que tú inviertes. Yo me encargo de la documentación, algunos también de la distribución, otros también me encargo del marketing digital. O sea, el tema de playlists para Spotify, armar estrategias de TikTok y ese tipo de cosas. Ok. Porque, o sea, el negocio cambia mucho. Hay que mantenerse innovando, actualizándose. ¿Y cuáles artistas manejas actualmente? Bueno, algunos son, yo lo manejo de forma confidencial porque yo no soy su manejador en sí, sino yo estoy contratado como asesor. Ok, correcto. Por ejemplo, yo puedo mencionar así que yo trabajo directamente con ellos. Bien, Boladema, trabajo con Blanco El Color, BCRD, que son artistas que yo trabajo directamente con ellos. Ok. También manejo algunos productores musicales, entre ellos Linares, Montal Beats y, wow, Styler Homie. Ellos son productores porque yo manejo tanto artistas como productores. Como productores. Ok. Ok, con el tema de los publishing y todo eso. Vamos a esto, señores. Es momento de que usted tome nota, que Damaso le va a dar una cátedra muy importante. ¿Qué necesita? No sé, un paso, dos pasos. ¿Qué es lo primero que tiene que tomar en cuenta un artista al momento de iniciar su carrera? Bueno, paso número uno. Yo diría que la disposición. Trabajar en música, hay gente que lo ve como un hobby. Realmente no lo es. Es un trabajo que requiere de mucho tiempo, requiere de mucha dedicación. Yo diría que lo primero para usted trabajar con música sería el de usted saber para dónde va. O sea, un enfoque, no una meta, porque en música hay muchas metas. O sea, uno nunca... A corto plazo. Uno nunca va a terminar de... Porque la música es demasiado amplia. Pero lo primero es tener la disposición, yo diría. Y disciplina. Disciplina. La disposición va de la mano con disciplina, porque si tú te dices, ah, mira, yo voy a ir paginando hacia las seis de la mañana y tú no te levantas, ya tú sabes que ya tú estás fallando. Claro, te estás fallando muchas cosas. Te estás fallando tú mismo, que eso es lo que a veces me da como más pesar de algunos artistas. O sea, tú tienes que elegir una carrera, eso como la universidad, la música como la universidad. Yo diría que el primer paso es la disposición. Bueno, yo voy a trabajar con música, ¿ya? Ahora, el segundo paso, yo diría que sería formar un equipo de trabajo. O sea, ya me imagino que tú como artista tienes que saber que tú tienes cualidades, dígase de escribir. Discúlpame que te interrumpa, pero como tú le dices a un artista que quizás lo que tenga en mente, ¿verdad? No es, eh, no es quizás. ¿Rentable? Sí, no, 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 no tanto rentable, sino la cosmovisión de la música que tiene ese artista no es tan amplia y lo que piensa es grabar una música en un estudio X en el barrio y darle para YouTube, cuando mucho para Spotify y esas plataformas. Entonces, quizás mucha gente se encuentra como fuera de sus manos el término que está utilizando nuestro invitado, es decir, formar un equipo de trabajo o puede ser que, no sé, que hasta yo te... Bueno, mira, desde el 2014 a la fecha, a los artistas independientes se les está haciendo muy fácil, porque yo te hablo de un equipo de trabajo en la forma ya para tú trabajar profesionalmente. Claro. Pero si tú quieres trabajar de manera independiente, hay distribuidoras que tú la puedes distribuir tu canción a tú mismo, hay empresas que te manejan el publishing también, que tú simplemente tienes que buscar una gestión, eso lo que pagas son 100 dólares, o sea, por ejemplo, como distribuidora, yo te puedo mencionar, Symphonic, Symphonic es una distribuidora que tú lo que pagas son 20 dólares al año y te da acceso a tu distribuidora y tu música. Ah, pero está súper fácil, está accesible. La plataforma es súper fácil de usar, todo es en español, hay cosas que están en inglés, pero... Hay traductor, hay traductor. Aquí hay muchachos que enamoran mujeres y usan el traductor. Yo creo que para algo que te va a sumar tú puedes usar el traductor. Claro, lo puedes usar también. Entonces, hay empresas aquí en República Dominicana que te manejan el publishing, que tú sabes, se puede aplicar de manera por internet también. Lo pueden hacer de manera individual, en dado caso que quieran, tienen la opción. Mira, yo tengo una pregunta, Damaso, a raíz de tantas locuras o actos de inmadurez que uno ha visto de varios artistas dominicanos que están muy en la palestra, ya que ellos se proyectan como artistas internacionales, ese casi es el sueño de todos. ¿Cuáles son los errores más dañinos que puede cometer un artista y qué tanto le puede afectar esto? El primer error que yo diría es no conocer el negocio. Cuando tú no conoces el negocio, tú puedes cometer el error de firmar un contrato. Que se ha visto muchísimo eso. No, muchísimo y se va a seguir viendo, lamentablemente. Muchas veces los artistas tienden a la desesperación de la pegada. No quieren agotar el proceso, es la palabra. Lamentablemente. Lamentablemente no quieren agotar el proceso. Aparece alguien con miles de pesos que quieren invertirle, pagan sesiones de estudio, pagan sesiones de grabación, pagan todo. Pero ellos te ponen a firmar un contrato de que esos máster son de ellos. Y a veces ni siquiera leen el contrato. No, ellos simplemente, no, es mi patrón, venga, yo le firmo lo que usted quiera. Pero ese contrato a veces conlleva que tiene como 10 hojas y ellos nada mal en la última. El nombre para resolver el dinero. Increíble, pero sigue pasando bastante, lamentablemente. Y va a seguir pasando. Porque, como te digo, lamentablemente, la mayoría de artistas que surgen o que pegan son de varios marginados y muchas veces no se preocupan, aún después, estando dentro del negocio, aprender. Sí. Porque, ok, ya tú firmaste, pero si el contrato es de cuatro años, esos cuatro años que tú vas a estar firmado, tú puedes usarlo para tú aprender. Porque siempre los que hacen ese tipo de negocio, saben. Porque por eso te ponen un contrato de esos que yo le digo contrato a más gente. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo diría que es aprender el negocio. Saber los diferentes tipos de contratos que hay. Porque, por ejemplo, hay inversionistas que son de corazón puro, que invierten por proyecto. Pero hay inversionistas que te ponen a firmar un contrato 360. Pero si tú no sabes la diferencia entre un contrato de un simple proyecto a un contrato 360, ahí tú estás. Puedes traducirle esto a nuestra audiencia urbana, que es un contrato simple de proyecto y uno 360. Un contrato simple de proyecto es el cual ellos te pagan todo y ellos se quedan con el máster, por ejemplo. Pero el artista obtiene el beneficio de que tiene un tema que no salió financiado por él, tiene un video que no fue financiado por él y tiene una exposición que no fue financiada por él. Porque el que invierte en ese tipo de proyecto, le invierte dinero a ver si el proyecto se pega. Y en intercambio, la inversionista se queda con el máster, que es la parte que más genera de un proyecto musical. El contrato 360, sin embargo, cuando tú firmas un contrato 360, tú estás firmando un porciento de todos los ingresos que tú generas. Dígase de máster, de publishing, de fiesta, de featuring, todo. 360 es un porciento de todo lo que tú generas. El verdadero amarre. Pero el real. Y el verdadero amarre 360. Es muy importante, eso 360 es como que te voy a amarrar por todas partes. Sí, eso, tú estás amarrado ahí heavy. Es muy importante entender estas cosas porque, Gracia Vidal dio en el clavo con esa pregunta, yo creo que la mayoría de artistas grandes y que nunca llegaron a crecer fue porque firmaron un contrato sin, qué sé yo, buscar orientación. Mira, los artistas suelen muchas veces dejar sus áreas fuertes por correr tras lo que se pega. O sea, qué sé yo, yo soy bueno haciendo no sé qué, un ritmo que no es muy común, pero ese es mi fuerte. Pero como lo que está de moda es el dembow. Se va a montar el dembow. Se va a montar el dembow. ¿Qué recomiendas tú a los artistas que están bajo tu tela, en tu empresa, si se puede llamar así, que corran tras, que se monten en la ola o sigan haciendo la música que ellos sientan hacer? Bueno, eso depende del artista. Hay artistas que tienen la facilidad de ser versátiles, pero yo no, o sea, yo personalmente, porque eso hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero las plataformas digitales como Spotify y Apple Music no limitan a nadie. O sea, usted puede subir todo tipo de ritmo y usted puede ser consumido fuera de República Dominicana. Claro, en República Dominicana hay un mercado, la mayoría de artistas con los que yo trabajo quieren pegarse en República Dominicana, pero la industria de la música va a nivel mundial. Sí. O sea, está Colombia, que consumen música de República Dominicana, dígase dembow, reggaeton, trap. México consume música de República Dominicana, Chile consume música de República Dominicana. Yo diría que eso depende del enfoque del equipo de trabajo. O sea, si su enfoque es pegarse en República Dominicana, obviamente va a tener que recurrir a lo que está sonando. Claro. ¿Qué tú entiendes que le faltan a algunos artistas, desde tu punto de manager, que tú lo ves sonando mucho en República Dominicana, pero a nivel internacional no son tomados en cuenta, ya sea por la calidad de su música, por su manejo, por cualquier cosa? ¿Qué tú entiendes que está pasando en ese punto? Yo diría que eso va de la mano con el equipo de trabajo. O sea, yo como manejador, los artistas con los que yo trabajo, yo inmediatamente comienzo a trabajar con ellos. Yo les digo que en cierto punto va a haber que hacer una inversión, porque hay que hacer una inversión, de ir de modo explorador a diferentes países. O sea, si tú estás buscando la internacionalización, tú no puedes quedarte en República Dominicana. O sea, tú no puedes dejar el todo a las plataformas digitales. Hay países, por ejemplo, como Colombia, que ya lo mencioné, que el dominicano puede ir sin visa. O sea, usted compra un pasaje de avión y usted puede ir a hacer media tour a Colombia. Y va a dar el uso de la exposición, que es demasiado importante si usted quiere ser artista. Para, perdón que te interrumpa, la música ahora mismo, yo creo que es número uno, contenido. O sea, el artista tiene que tener contenido, tiene que mantenerse tirando temas constantemente. Y dos, es buscar la exposición. Ya sea por chimes, ya sea por bien. O sea, yo soy de la persona que digo que en música, o sea, en el ámbito urbano, no hay mala promoción. Si hablan bien de ti, bien. Si hablan bien, también está bien. ¿Me entiendes? Si hablan bien, está bien. Y si hablan mal, también. También es promoción. Al final hay gente que te quiere ver un día y con tal de va a YouTube a buscarle crítica a tu tema, pero adivina, te consume. Claro, claro. Hay gente que te sigue y dice, mierda, perdón por la palabra, hay que tirar al muchacho. Pero hay gente que es lo que va a criticarte, pero el view está ahí. Y eso te genera dinero si tú estás organizado. Un comentario anzuelo. Bueno, voy a criticar a Grecia Vidal. O Grecia Vidal hace un falso amague, no sé, un falso pleito para que las personas comiencen a criticarla. Y el que no conoce su música puede llegar a ella por un pleito. Mira, ya que hablamos de eso y del movimiento urbano dominicano, si tú como manager, qué sé yo, tuvieras la oportunidad de cambiar algo, y creo que procuras hacerlo con las personas que están dentro de tu empresa, cambiar algo dentro del movimiento urbano, ¿qué sería? Sería enseñarles el negocio. ¿Tú entiendes que no saben del negocio? Hay muchísimos negocios que se han dañado, porque los altistas no saben del negocio. A veces tú le explicas algo y ellos piensan que tú lo estás engañando, porque eso lleva a un lenguaje básicamente jurídico, porque lo rige el derecho de autor, y ellos no te entienden, y como no te entienden, a veces hay negocios que se tronchan por ellos no entender. Entonces, inmediatamente el artista comienza a educarse, todo va a fluir. Claro, mire, tú sabes que también, eso es un punto de vista que yo tengo muy personal, porque entiendo que uno tiene que educarse en todas las áreas. Bueno, la mayor parte de veces, cuando tú ves a un artista como Rochi, Ángel Dior, que tienen un talento y una voz y un arte de manera empírica, que lo aprenden así, solo, deberían de, no me refiero a ello, pero a todo aquel que esté en el mundo de la música urbana, luego ya de conseguir el éxito o la exposición, deberían de educarse también en el tema de la voz, en el tema de cantar, para tratar de proyectar su carrera, proyectar su arte, que sea algo más duradero y que se vayan educando en el camino y que nada más no se queden con ese arte. Como si fuera un diamante en bruto y tú lo vas puliendo y le vas sacando el brillo. Y yo entiendo que eso es una parte que se debería de exigirle al artista en un momento o motivarlo más bien. Bueno, sería motivarlo, porque la exigencia con lo artista, eso no existe. Es una pelea, una pelea perdida, una batalla perdida. No, no, eso, hay artistas que de por sí el manejarlo es muy difícil, en el sentido porque son muy creativos, tienden a ser muy liberales en lo que piensan, en lo que hacen, pero ya desde el punto de vista del manejo, lamentablemente el manejo en esta industria se ha convertido, o sea, es algo demasiado importante. Sí. O sea, si tú eres un artista, tú puedes ser súper talentoso, pero si tú no te manejas, lamentablemente tú no vas a conseguir buenos negocios. Claro. Tú no vas a compaginar con gente que te pueden hacer crecer. Claro. Porque la industria, lamentablemente, se necesita enfoque, disciplina, manejo. Eso es lo que yo digo respecto a varios artistas que he visto que han sido centro de atención, con temas que le han afectado a su imagen y quieren llegar lejos. Entonces yo siento que eso de alguna u otra manera le va a llegar a afectar. Claro, le afecta. Porque tú nunca sabes quién te está mirando, lamentablemente. Eso, qué bueno que tocaste ese tema. Ahora mismo hay muchos inversionistas que yo tengo comunicación con ellos, fuera de República Dominicana y dentro de República Dominicana, que ellos se pasan en los Instagram, mirando a ver qué tal los nuevos talentos. Si a alguno le gusta, ellos te tiran o tratan de hacer un acercamiento. Por eso yo hago un llamado a los nuevos talentos, voy a aprovechar la plataforma, de que no sean, no sean, traten de conocer, traten de conocer del negocio y conocer las personas detrás del negocio. Suena dura la palabra, pero no es dura. No sean ignorantes. Claro. Hay personas, mira, te voy a mencionar un caso en particular. Hay un inversionista que le tiró a un nuevo talento. Y yo diría que, no sé, como no lo conoce, porque mayormente los manejadores e inversionistas que son serios, siempre se manejan backstage. Claro, bajo perfil. Bajo perfil, detrás de cámara. Tú le miras el Instagram, el Instagram no está verificado. Lo que tienes son a veces 2.000 o 3.000 seguidores. Pero son gente que confía en el talento dominicano, para ponerlo así. Y te tiran un mensaje, hola, ¿cómo tú estás? Y hay artistas que lo dejan visto. Tú sabes que hay algo que viene de la mano, una falsa cultura. Y es que si tú no te cotizas, no sé, tú estás faltando como artista. Y eso es algo que yo también entiendo que le hace daño a muchos artistas, no solamente un nuevo talento, sino también ya establecido. Yo diría que el artista de nuevo talento y establecido tiene que tener una gente pendiente a quien le escribe. Porque, por ejemplo, puedo mencionar un caso en particular de un artista ya, vamos a decir, mundial, que es el líder del movimiento, para mí, el líder del movimiento ahora mismo, que es el alfa. A él le estaba escribiendo Black Eyed Peas, o sea, Will I Am, hacía meses. Y él no había leído ese mensaje. Porque por la saturación, entiendo yo. Pero dentro de un equipo de trabajo... Tienen que manejar eso. No pasa eso dentro de un equipo de trabajo. Tienen que manejarlo. Ah, ¿quién es que le maneje el Instagram? Que lea todos los mensajes. Que él le paguen para que él abra cada bien de eso. Pero no sé qué pasa. A veces los manejadores de las redes sociales, estos artistas de aquí de este país, presumen de estar más ocupados que los mismos artistas. Sí, me disculpan, pero eso pasa. Es complicado, ¿eh? Sí, muy complicado. Bueno, damazo, háblale a la gente, a la audiencia urbana, sobre tu empresa, tus contactos, y dónde pueden conseguirte. Bueno, me pueden conseguir en Instagram como dailyprojectmanager. Me pueden escribir al WhatsApp 849-405-1674. Yo estoy de 24 horas que tiene el día, yo trabajo como 22. Yo, a veces, casi nunca estoy ausente. Yo siempre estoy pendiente. Qué bueno. Siempre presente. Tanto en Instagram como en WhatsApp. Señores, esto es el Urban Party. Estamos hablando sobre manejo de música, cosas que usted tiene que quedarse con ellas, puntos que necesita. Claro. Motivación, disciplina, orientación. Pero que no se complique que le den para YouTube, que vamos a subir todo eso, para que lo vean ahí, calmadito, Michael. Exacto. Hexa 96.9 FM en YouTube. Lo va a buscar ahí, los tips que Dios da Amazon para usted. Y puede conseguirlo también a él en su contacto que acaba de dar de WhatsApp, ¿verdad? 849-405-1674. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Por acompañarnos la tarde de hoy. Así es. Gracias por quedarte con nosotros. Esto es el Urban Party. No le cambies. Gracias. 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 Gracias.